Y en Argentina continúan las protestas de diversos sectores durante toda la semana. A los paros nacionales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios y la Central de Trabajadores Autónoma se suman manifestaciones de otros sectores frente al Congreso Nacional del país. Vamos a ver la siguiente historia. Los despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de los yacimientos carboníferos Río Turbio, del Hospital Posadas y de la fábrica Fanazul, instalaron una carpa frente al Parlamento Argentino. No se trata solamente de la cantidad de trabajadores que nos quedamos en nuestro laburo, que ya es terrible y es dramático, sino de lo que está pasando con los organismos. El Estado se está retirando de todo lo importante. El Estado se retira de los controles, se retira de la producción de conocimientos, se retira de la ciencia y la tecnología, se retira de la educación, de la salud, entonces de la energía. Es importante ponerle un freno a esto porque no vamos a poder recuperarnos de ese vaciamiento. Convocada por la Central de Trabajadores Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado, la jornada de lucha que prevé un paro con movilización se llevará a cabo durante toda la semana. Muy mal, se están portando con el trabajador, entonces es indignante y se tomó la decisión de tomar la empresa hace 70 días ya. Y como te digo, los compañeros que no fueron despedidos también la ven así, porque el panorama no es para nada alentador, va ya sabiendo, más que lógico, que es una chica inminente el que se viene para la cuenca carbonífera y de la Patagonia para abajo, está todo podrido por todos lados, fíjate que enchubó lo mismo. Acá resuelven todos los palos, viste. El gobierno, el gobierno de este resuelve todo a palo, porque si no, ¿por qué no mandó 250 efectivos ahí a la una de la mañana? Todos nos paramos con todo el pueblo y nos lo dejamos entrar. Personalidades de distintos ámbitos acercaron su apoyo y solidaridad a la protesta que pretende visibilizar las problemáticas que padece cada sector producto de las políticas neoliberales macristas. Este ajuste significa pérdida de poder adquisitivo de salario, pérdida de los puestos de trabajo. Estuve reunido con los compañeros mineros, también con la intersindical, intercambiando ideas, a ver cómo enfrentar todos juntos este problema. Trayendo el abrazo solidario de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a nuestros queridos compañeros trabajadores, donde nuevamente desde este gobierno Macri y compañía siguen violando los derechos humanos como es el derecho al trabajo. A la convocatoria contra el ajuste, los despidos, los tarifazos y la criminalización de la protesta social frente al Congreso Nacional, se suma el pañuelazo por el inicio del debate sobre el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires.